Hola, mi gente, esto es Lavorico, aquí por Mom, y este es de Rite 8, Rite 8, para este domingo, la primicia. Ok, vienen los Up Reward, ups, sorry. Compras, you pay $1.99 por el squishy, eso es de pelo, y te devuelven para atrás, normalmente no, esos te están pagando a ti para sacarlo de la tienda. Ok, y empezamos, déjenme clickear aquí, ok. No se olviden, mi gente, que el concurso termina marzo 30, aquellas personas que sean nuevas se tienen que suscribir a mi canal, y vayan al video del MP3, quiero concursar. Y otra cosita, mi gente, si no les contesto rápido los emails, o cualquier preguntita que me hagan, es que yo trabajo y tengo tres nenes, y mis horarios no son fijos, ok. Y aquí yo estoy a la orden para ayudar a cualquier persona de cualquier país y de cualquier lenguaje. Si necesitan algo de mí, yo aquí encantada a la orden. Si necesita un cuponcito que yo lo tenga, yo encantadamente se lo envío. Si no lo tengo, le digo, mamita, no lo tengo, pero si lo tengo, mire, yo te lo envío, con mucho gusto, a la orden siempre. Me manda un email, me dice, mira, tienes ese cuponcito, si yo busco y si lo tengo, si lo tengo, te lo envío. Fue acá y te lo envío, ok. No hay problema con eso. Tienes que comprar 25 dólares en estos productos aquí, para que te devuelvan 5 dólares. Ah, no, eso no vale la pena. A mí a veces no me gusta ir a R.I.A. por eso, porque tienes que comprar cierta cantidad, para que te den 5 o 1 dólar, o igual. Por favor, esta semana a mi mamá llama mucho la atención. Dulce, más dulce. Yo no puedo comer dulce, yo estoy quitando el dulce. Y ya. Mira, mamá, eso. Ah, no, faltan páginas. Déjenme ver. Mira, su mamá, eh. A mí me llegan mañana, yo mañana. Mira, sí. Oh, 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 no, 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 falta una página aquí, mira. Ok. A mí me llega mañana, yo se los enseño mañana. Acuérdense, que hay personas que tienen problema en conseguir el Smart Social, el Replon, tienen que llamar al número que yo les he dado, el que he puesto en mi página, para que le envíen los Replon, Smart Social a su casa. Tienen que tener dirección residencial, no P.O. Box. O lo pueden hacer por el internet, www.redplon.com o www.smartsources.com, ok. Y pueden ir a coupon.com, que pueden printear cupones. Tienen que comprar cinco y te devuelven cinco dólares para atrás. Usted sabe que de todo esto, mira el Buret, que está, compra uno y te lleva otro gratis. Ay, bendito. Esto está buenísimo. Comprá uno y te lleva otro gratis. Comprá uno y te lleva otro gratis. El DAI, usted sabe que hay un cupón de dos dólares por ahí. Aprovechen el coupon.com y printenlo. Ok. El Goldbone también, hay cupones por ahí, la Userin, hay cupones por ahí. Ok. Estas son las cosas marcas de Right 8. Compras 30 y te devuelven para atrás, 10 dólares para atrás. En Upward. Entonces tienes que comprar un montón de cosas y no. El agua, yo la bebo mucho, esa agua es buena. Entonces no me entienden, no está nada mal. Déjenme avanzar, que ahí no vienen mis hijos, que están cortándose el pelo. Mi esposo lo llevo para la barbería. Antes que peguen a gritar. Mira, hay un cupón por ahí. Compras cuatro y un, cinco, cuatro y un dólar de descuento. Esto, miren, hay un cupón por ahí. Los mentos. Estos por dólar. Que muchos dulces ponen estos americanos aquí. Miren para acá. Hay un cupón de estos por ahí. Usted sabe que este es el cupón del dentín. Las medicinas. Usted sabe que la hold viene este domingo un cupón de un dólar. Compras de un dólar o dos, te salen a dólar cada uno. Miren, la children alegra. No compren esto, vayan así bien, que es free. Un cupón de siete dólares. Entonces ese cupón va a ser bien valioso, mi gente. Yo siempre digo que el cupón, después que sean de dos dólares para arriba, es valioso. ¿Ok? Y hay que aprovecharlo al máximo. La colgada otra vez. La bandage. Los order bills. Usted sabe que esto viene en el PNG. Esto también, el Ospy viene en el PNG. Compras dos y te devuelven dos dólares en off-reward. Y hay cupones por aquí y por ahí de estos. Para que haya personas que tengan una mamá o algo, un viejito que lo necesite, miren. Y acuérdense, mi gente, que yo siempre digo que cuponear es lo máximo. Porque yo tengo tantas cosas, yo dono, miren que yo dono. Ya pronto voy a sacar un vagón de cosas porque ya no tengo espacio en esta casa. La always, miren, las cosas de verano. Para acá empezó a veranear y ya otra vez está frío. Este clima aquí está loco. PNG. Ay, miren, la comida de perro y de gatito. ¿Se acuerdan cuando vino el cupón de tres dólares de la AIM un mes atrás? De tres dólares. Adentro de esa bolsita vino un cupón de tres dólares, miren. Titi, tres dólares o le sale a 3.99 de la bolsa. Yo tengo un montón. Voy para allá a buscar. ¿Cuántas libras es? Cuatro libras para arriba. Ah, mira. Good. No está nada mal. El A&M por ahí hay cupones. Miren, compren 15 cosas de animales y le devuelven tres. El L'Oreal, buy one, get one 50% off. El L'Oreal, 25 y te dan 10 dólares every one. El Maybelline Garnier, compras 15 y te devuelven para atrás 5 dólares. El Head & Shoulders, miren. Don't, puff. Y ya, se acabó. Este, tienes que comprar 15 dólares y te devuelven 5. Según lo que yo he oído, estas, estas toallitas son bien baratas. So. Si no quieres gastar mucho, ahí está. El Fibril, la Glac, cosas de verano. Yo no entiendo por qué este desodorante Secret, si alguna persona sabe que me diga por qué esos desodorantes son tan caros. Tengo curiosidad porque es que tantos desodorantes que yo consigo aquí baratos y esos Secret, ¡qué caros son! Mi madre. Yo tengo como 40 de los suaves. A peso. Cada uno. Bueno, mi gente, esto es todito por ahora. Aquellas personas que quieran comprar en Rite Aid, voy a tratar mañana cuando me lleguen los flyers de ponértelo, mañana trabajo hasta las 8, o será tarde por la noche que voy a poner los flyers y enseñarles los cupones, ¿ok? Esto es todito por ahora. Por cualquier dudita, vayan a mi canal. BoricuaCuponMam o email a mi mamacita40 a gmail.com. Y acuérdense, mi gente, que mi canal es Sin Fronteras. Si usted necesita una ayudita en cualquier cosita, me deja saber si necesito un cupón. Mamacita, ¿tienen este cupón que tú me lo puedas dar? Miren, yo encantada, mucho gusto. ¿Por qué no? Si lo más que yo tengo son cupones. Mira, hay algo aquí, no sé qué está pasando, que no está acomodando esta parte aquí del flyer. No sé qué está pasando. Tienes que comprar, yo creo que es el Reblon. Compra any two Reblon y get $3 off the world. Lo tocha, mira, esto está incluido en Walgreens. No compren eso. ¿Qué le pasa a esto? Me quiere subir. Ajá, es Sally Hansen. Compra $15 y $5 en off the world. Ustedes saben que en la revista que yo le enseñé, All of You, All of You, esa revista se consigue más que en Walmart. Vale $2.49. Compran a mi gente todos los meses porque vienen muchos cupones adentro de esa revista. Y hay como cuatro cupones de este Sally Hansen, ¿ok? El pantín. Ay, no, yo tengo tanto champú. Yo tengo tantas cosas que yo, de verdad, yo a veces digo, ay, voy a dejar de cuponear. Pero cuando uno cuponea y uno se saca tantas cosas gratis, como uno como que no puede parar. Ok, mi gente, esto es todo hecho por ahora. No se olviden, el concurso termina en marzo 30. Ah, que pasen bonito día. Para mí esta semana, I'm on down con cupones. No voy a hacer más nada. Pero el domingo a ver qué pasa. Este, otra cosita que les quería decir. Oh, acuérdense, cuando ustedes abran un producto de cualquier cosa que usted compre, chequen siempre la caja por dentro. Porque a veces tienen cupones pegados a las cajas. Que usted puede usar ese cupón para otro, otro de ese mismo producto. Ah, les quiero dejar saber eso. Porque esta mañana yo abrí una caja de conflates. Y, este, adentro me vinieron un montón de cuponcitos. So, si hubiera tirado la caja para la basura, ni sabía que esos cupones estaban allá adentro. Para que sepan. Ok. También cuando compren navajas, a veces viene un cuponcito adentro. Ábrenla y usen ese cupón y se compran otro paquetito de navajas. Aprovechen esos cupones, ok. Cualquier dudita, ya saben dónde conseguirme. Y si necesitan cualquier cuponcito, cualquier ayuda. Miren, aquí estoy a la orden, ok, mi gente. Que pasen un tremendo día. Y este canal es sin fronteras. La persona que me mandó ese email, lamentablemente te voy a bloquear. No entras más a mi página. Ok, que pasen bonito día. Ya.